¿Qué es la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal? Durante la última semana de mayo de este año se llevó a cabo la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la OIE, que es el ámbito en el que se discuten y acuerdan las normas internacionales de sanidad y bienestar de los animales. La delegación del CENASA estuvo presidida por el vicepresidente, el doctor Luis Carné, y también participó en la ceremonia de apertura el ingeniero Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este año se modificaron varios capítulos y se incorporaron capítulos nuevos a los códigos y manuales de la OIE, tanto acuáticos como terrestres. Dentro de los temas más importantes que se discutieron, se destacan la fibra astosa, la encefalopatía esponjiforme bovina, varios temas de bienestar animal, la resistencia antimicrobiana y la tenia solium. También se entregaron, como todos los años, los reconocimientos a los estatus oficiales de los países y para nuestro país esto significó el reconocimiento o la revalidación del reconocimiento como país libre de fibra astosa con y sin vacunación, de país de riesgo insignificante para encefalopatía esponjiforme bovina y de país libre de la peste de los pequeños rumiantes, perinumonía contagiosa y peste equina. Este año también, durante la Asamblea, tuvieron lugar elecciones. Se eligió un nuevo director general, la doctora Monique Loa, de Francia. Se eligieron los diferentes órganos de gobierno de la organización y también los miembros de las comisiones especializadas, que son los órganos técnicos que comandan el proceso de elaboración de normas de la OIE. Y dentro de este último punto se destaca la elección del doctor Gastón Funes, del CENASA, como vicepresidente segundo de la Comisión del Código Terrestre, lo que es sin duda un reconocimiento muy importante para nuestro país y para el servicio en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!